Cuentacuentos Había una vez un conejito muy pillo llamado Simón que no quería ir a la escuela. Un día haciendo dibujos en casa con su hermana, su mamá le dijo Mañana es tu primer día en el cole, cariño. Y el contestó No quiero. Entonces su papá le dijo Pero si aprenderás mucho, conejito mío. Y él dijo que no. Esa noche el pobre conejito no podía dormir. Estaba preocupado, pensando en su primer día de colegio y sintió miedo. Así que gritó con todas sus fuerzas ¡Mamá! Entonces su mamá fue corriendo para saber qué le pasaba. Y Simón repetía Que no, que no y que no. Y su mamá le dijo Eres el conejito más valiente del mundo. Eres mi súper conejo. Y no te va a pasar nada. Duérmete mi cielo. Al día siguiente su mamá le preparó un súper desayuno para conejitos valientes con un tazón de chocolate, su tostada y un zumo. Pero él volvió a gritar Que no quiero ir. Esa mañana le acompañó su papá a la escuela mientras le decía No te preocupes, conejito mío. Tendrás muchos juguetes y nuevos amigos. Ya verás que tú ya eres un conejo grande. Pero Simón seguía diciendo Que no. Al llegar a la puerta de clase había muchos conejitos con sus mochilas y la maestra les saludaba al entrar. Pero cuando su papá se despidió Hasta luego cariño. Simón se quedó muy triste y dijo Que no. Al verle llorar una conejita se acercó a él para jugar y se hicieron amigos. Y aquel día hicieron muchas cosas juntos. Pintaron, jugaron con la pelota, comieron, durmieron, tocaron música, bailaron y ya no gritaban ni estaba tan triste. Su clase era muy grande y tenían de todo para divertirse. Juegos, pinturas, tijeras, cuentos, pizarra. Se lo estaba pasando tan bien que cuando llegó su mamá a recogerle Simón dijo Que no, que no, que no quiero irme del cole. Y colorín, colorete, por la chimenea salió No quiero ir a la escuela de Stephanie Blake, Editorial Corimbo, cuentacuentos. Dos brujas en la escuela. Marcela es una bruja auténtica, como su hermana gemela Griselda. Y también es una bruja como su madre, y como su abuela, y su bisabuela, su tatarabuela, su re tatatarabuela... Y así hasta el principio de los tiempos. Un día estaba Griselda y Marcela muy concentradas intentando convertir una cucaracha en paraguas cuando su madre les dijo Marcela, Griselda, mañana iréis a la escuela como el resto de los niños. ¿Pero por qué, mamá, si nosotros somos brujas? Brujas no, todavía no. No sois más que aprendizas. Para convertiros en unas auténticas brujas os queda mucho por aprender. ¿Cómo podréis conocer al ledillo el gran libro de los conjuros si no sabéis leer? ¿Y cómo vais a echar la cantidad exacta de cada ingrediente en una poción si no sabéis nada de números? ¿O cómo os transportaréis a lugares remotos si no sabéis un pimiento de geografía? La verdad es que su mamá tenía razón. Se querían convertirse en brujas auténticas en las grandes de las que salen en los cuentos y pasan a la historia tendrían que ir a la escuela. ¡Qué remedio! A la mañana siguiente su mamá acompañó a Griselda y a Marcela a la escuela. Y no lo olvidéis, ¿eh? No lo olvidéis. Nadie debe saber que sois brujas. Así que nada de magia. ¿Me habéis oído? Nada de magia. No la uséis a no ser que sea absolutamente, absolutamente imprescindible. ¡Imprescindible! ¡Que sí! ¡Que sí, mamá! Le contestaron las dos a la vez. Cuando entraron a la clase, ¡qué suerte! les había tocado en el mismo grupo que Elena y Marta, sus mejores amigas del barrio. ¡Bien! De momento parecía que eso de ir al cole no iba a estar tan mal. Además, la profe les contó un cuento muy divertido. Pintaron, se revolcaron por la alfombra y las horas se les pasaron así, sin darse cuenta. Hasta que sonó el timbre del recreo. En el patio, unos niños, Elías, Alfonso, Tomás y Rafa, los chulitos de colegio, empezaron a burlarse de ellas, de sus amigas y de Griselda y de Marcela. Gafas, gafotas, cuatro ojos, capitán de los piojos. ¡Eh, eh! ¡Fijaros, fijaros! ¡Parecen dos fotocopias! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os ha pasado en la cara? ¡Menudas narizotas! ¡Son como dos pepinos! Griselda y Marcela estaban muy orgullosas de sus narices de brujas. Oye, Marcela, le dijo Griselda, porque no le damos una lección, podemos convertirles en coliflores, o en babosas, o en sapos verrugosos y repugnantes. ¡Que no, Griselda! ¡Que no! ¡Que no puede ser! Acuérdate de lo que mamá nos dijo, que no podíamos usar la magia si no era absolutamente imprescindible. ¡Ay! Y así aguantaron, aunque un poco nerviosas. Y aguantaron un día y dos y tres, pero al cuarto día... Griselda y Marcela tienen las narices más grandes de la escuela. Marcela miró a Griselda. Creo, Griselda, que ha llegado de ahora de entrar en acción. Sí, Marcela. Hasta mamá estaría de acuerdo en que es absolutamente imprescindible usar la magia. Pues empezaré yo, Griselda, que para eso soy diez minutos mayor que tú. Que una cotorra amarilla le baje a Elías del cielo, se pose en su coronilla y se le cae en el pelo. Que se le cuele de prisa un ejército de hormigas a Alfonso por la camisa y le pique en la barriga. Es mi turno, dijo Griselda. Que este Tomás, tan payaso, se tropiece al dar un paso y se le enreden los pies a la una, a las dos y a las tres. Y a Rafa, chis para bis, cada vez que diga chis, se le caiga el pantalón por pesado y por moscón. Ya os podéis imaginar la risa que les dio a ver a Elías pringado de un líquido marrón y viscoso, parecido a la caquita, y a Alfonso, revolcarse por el suelo rascándose la barriga, a Tomás, tropezándose a cada paso y a Rafa, venga a subirse los pantalones. Rafa, Alfonso, Elías y Tomás no recuperaron el color hasta estar de nuevo en casa. A partir de entonces, Elías y su pandilla no volvieron a molestarlas más. Griselda y Marcela le dijeron a su madre que la escuela era muy, pero que muy divertida, porque la verdad es que se lo pasaban muy bien. ¿Veis? ¿Veis cómo se lo puede pasar una muy bien en la escuela sin tener que usar la magia? Es verdad, contestaron Griselda y Marcela, solo hay que usar la magia si es absolutamente imprescindible. El único problema estaba en que entre lo que su mamá y ellas, Griselda y Marcela, consideraban absolutamente imprescindible, hay realmente un enorme abismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuentacuentos Un día llamó a nuestra puerta un tipo extraño, un hombrecillo muy raro, algo más alto que dos cerillas. Llevaba cargada a la espalda una bolsa más grande que él. ¡Aquí traigo aparatos para vender! Dijo el hombrecillo. ¡Eso se dimelos! Dijo mi papá. Esta es una máquina de hacer las tareas. Si aprieta el botoncito rojo se resuelve los problemas de matemáticas. El botoncito amarillo es para desarrollar los temas. Y el botoncito verde sirve para aprender geografía. La máquina lo hace todo, 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 ella sola, en un minuto. ¡Ay! ¡Cómpramela! 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 ¡Cómpramela, papá! ¡Bueno! ¿Y cuánto pide por ella? Y el hombrecillo le dijo No quiero dinero. Solo quiero el cerebro de su hijo. A papá se le salieron los ojos así. ¡Usted está loco! Bueno, bueno, bueno. Escúchame, señor. Si la máquina le hace todas las tareas, todos los deberes, ¿para qué le sirve el cerebro? ¡Cómprame la máquina! ¡Cómprame la máquina! ¿Para qué quiero cerebro? Papá me miró un instante y después dijo Bueno, llévese su cerebro y no se hable más. El hombrecillo me quitó el cerebro y lo guardó en una bolsa. ¡Uy! ¡Qué ligero me sentía sin cerebro! Tan ligero que eché a volar por la habitación. Si papá no me hubiese agarrado a tiempo, habría salido volando por la ventana. Tendrá que meterlo en una jaula, dijo el hombrecillo. ¿Por qué? Preguntó papá. Porque ya no tiene cerebro. Por eso. Si lo deja suelto, volará y volará hasta los bosques como un pajarillo y en pocos días morirá de hambre. Papá me encerró en una jaula como si fuera un canario. La jaula era pequeña y estrecha. Es que no podía ni moverme. Y las barras me apretaban. Me apretaban tanto, tanto, que me desperté asustado. ¡Uf! Menos mal que solo había sido un sueño. Inmediatamente me puse a hacer los deberes. Gianni Rodari. Cuentos largos como una sonrisa. De la editorial La Galera. Cuentacuentos. ¡Gorila! Gorila estaba tan tranquilo leyendo su libro preferido. Y Burro estaba con su tablet. ¿Qué tienes ahí? Le preguntó Burro. Es un libro. ¿Y cómo ajustas la página? No funciona así. Paso las páginas. Es un libro. ¿Sirve como blog? No. Es un libro. ¡Twittea! No. ¿Envía mensajes sin wifi? ¿Necesita una contraseña? No. ¿Puedes hacer esto? Sí. No. Es un libro. El burro agarró el libro y se puso a leerlo. Oye, ¿me puedes devolver mi libro? No. Dijo el burro. Pero lo recargaré cuando termine. No es necesario. Es un libro. Es un libro. Es un libro de Elaine Smith. Editorial Océano y Editorial Océano Traviesa. Cuentacuentos. Cuadradito juega con sus amigos. Rin, rin. Es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se retuerce, se pone boca abajo, se dobla. Pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Vale. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo. Repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas. Dicen los redonditos. Oh, no, 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 no. Dice Cuadradito. Que me dolerá mucho. Ay, ¿y qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala grande y hablan durante mucho, mucho tiempo. Ay, ¿qué podemos hacer? Ah, pues no sé. Ah, pues ya tengo una idea. Vamos, cuéntanosla. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar, es la puerta. Entonces recortan cuatro esquinitas. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro esquinitas de nada, que permiten a cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Por cuatro esquinitas de nada. Gerald Willier, Editorial Juventud. Cuentacuentos Cuando Juan nació, era muy pequeñito. Bueno, era así de pequeñito. Y todo el mundo parecía enorme. Pero a medida que iban pasando las semanas, Juan se iba haciendo más grande y pesaba más. Juan aprendió a gatear. Bueno, primero tiraba de la bata de su mamá y después aprendió a andar. Y se agarraba los manteles y tiraba todos los platos de la mesa. Aprendió a hablar. Perro. Aprendió a pintar y pintaba la cara del perro de verde. Aprendió a escribir y a leer. Y todo eso sucedió a medida que Juan se hacía mayor. Crecer es una cosa divertida. Parece que ocurre sin que tú te des cuenta. Pero estás creciendo todo el tiempo y de repente ya no te valen los pantalones, ni los zapatos. Los papás de Juan le dicen que necesita comer muchas cosas para poder crecer. La leche es buena para los dientes y para tener unos músculos fuertes. La fruta y las verduras le ayudan a tener una piel sana. El pan, las judías, la carne, el pescado, los huevos y el queso hacen que sus músculos sean fuertes. Juan necesita hacer mucho ejercicio para que su cuerpo crezca fuerte y sano. Por eso salta mucho en la cama elástica y corre por el parque. Corre que te pillo, cara del membrillo. Cuando estás creciendo también se necesita dormir mucho. Y Juan duerme un montón. Las plantas también crecen. Juan plantó una semilla diminuta, así de pequeñita. Y ahora se ha convertido en una planta así de grandota. Las plantas necesitan alimento de la tierra, la luz del sol y agua para poder crecer. Y los animales también crecen como nosotros, desde pequeñitos. La gata de Juan ha tenido seis gatitos. Pronto crecerán lo suficiente para irse del lado de su madre, pero por ahora a Juan le gusta mucho jugar con los gatitos. Juan se pregunta qué será de mayor. ¿Tú también te lo preguntas? A lo mejor Juan será astronauta o cocinero y hará ricos pasteles. ¡Ay, qué rico! O jardinero o piloto y conducirá un coche muy rápido. O peluquero y cortará el pelo muy cortito. ¡Qué divertido es esto de crecer! Estoy creciendo Editorial Edelvives, escrito por Mandy Sur, ilustrado por Mike Gordon. Cuentacuentos Y además era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla, pero se detuvo y pensó. Una leona que lee es una dama, y a una dama se le escriben cartas antes de besarla. Eso lo aprendió de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir. Así que fue en busca del mono y le dijo, escríbeme una carta para la leona, y el mono le escribió la carta. Y al día siguiente el león se fue a correos con la carta. Pero como quería saber qué es lo que le había escrito el mono, se volvió y le pidió al mono que lo leyera. Y el mono leyó, queridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo en los árboles? Tengo muchos plátanos, ¡exquisitos! Saludos, León. ¿Cómo? ¡Pero no! rugió el león. ¡Yo nunca escribiría algo así! Y rompió la carta y bajó hasta el río. Allí el hipopótamo le escribió una nueva carta. Y al día siguiente león se fue con la carta a correos, pero como quería saber qué es lo que le había escrito el hipopótamo, se volvió y el hipopótamo le leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear? En busca de algas exquisitas. Saludos, León. ¡No! Rugeó León. ¡Yo nunca escribiría algo así! Y esta tarde le tocó el turno al escarabajo. El escarabajo se esforzó, pero tremendamente, e incluso echó un perfume en el papel. Y al día siguiente león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa. Y la jirafa... ¡Uuuh! ¡Bah! 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 La jirafa leyó la carta, que decía... Queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? ¡Tengo estiércol exquisito! ¡Saludos, León! ¡Pero no! ¡Yo no escribiría algo así! ¡Ah, no! Le dijo la jirafa. ¿Y entonces por qué no lo has hecho? ¡Porque no sé escribir! Yo, por ejemplo, le escribiría una carta hermosa y le diría lo mucho que me gusta verla y sencillamente le diría que me encantaría estar con ella, tumbados, holgazaneando bajo un árbol, sencillamente mirar juntos el cielo al anochecer. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no puede ser tan difícil de escribir! Y el león se puso a rugir. Y rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría si supiera escribir. Pero el león no sabía escribir. Y así continuó rugiendo y rugiendo y rugiendo un rato hasta que oyó una voz a sus espaldas que le decía. ¿Y entonces? ¿Por qué no escribes tú la carta? Y el león se dio la vuelta. A ver, ¿quién quiere saberlo? Yo. Dijo la leona. Y el león, de afilados colmillos, contestó suavemente. Pues no la he escrito porque no sé escribir. La leona sonrió y empujó tiernamente al león con su nariz y se lo llevó con ella. Y empezó a enseñarle a leer y a escribir. Mira, le dijo la leona, esta letra es la A. La A de amor. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otros vídeos todos los jueves nuevos cuentos. No te los pierdas. Hasta luego.